La subida de casi un 0,5% no ha sido suficiente para salvar la semana. El selectivo español ha cedido en los últimos siete días más de un 1%. La decisión del BCE para revisar los tipos a lo largo de 2020 tiene mucho que ver. Como era de esperar, los grandes perjudicados son los bancos. Bank Inter se ha dejado un 2,40%, mientras que las caídas en BBVA, Sabadell y Santander han rondado el 1%. El coronavirus sigue siendo la principal preocupación de los mercados. Los últimos datos apuntan a que al menos hay 26 muertos y 870 afectados. A España parece que no ha llegado la alerta. El Ministerio de Sanidad ha afirmado esta mañana que había dos casos en estudio, pero finalmente los estudios han dado negativo. Al otro lado del Atlántico, Wall Street registra signo mixto tras la confirmación del segundo caso del coronavirus. La que está teniendo una buena jornada es Intel, que al cierre del mercado europeo sube más de un 9% tras superar las expectativas con sus resultados. En otros mercados, el barril de Brent cotiza con caídas superiores al 2,5% y se paga 60 dólares, mientras que el euro se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com